Este es un ritmo rico Y cuando bailas suave tus caderas Te arrebata y desespera Y cuando uno se leca te enreda Y enloqueces a cualquiera Será tu cuerpo a bailar Tu cadencia a su reñar Será tu cara tan linda Que a todos inspira y hace suspirar Y cuando bailas la cumbia El rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico Y suave pa' bailar Suave pa' bailar Suave pa' bailarlo así Con tu pareja linda Suave bailarás Suave bailarás así Este es un ritmo rico Y suave pa' bailar Suave pa' bailar Suave pa' bailarlo así Con tu pareja linda Suave bailarás Suave bailarás así Desde hace tiempo que vine a buscarte Porque bailas muy bonito Porque bailando linda Tú me gustas Y es lo que haces muy bonito Será tu cuerpo a bailar Tu cadencia a su reñar Será tu cara tan linda Que a todos inspira y hace suspirar Y cuando bailas la cumbia El rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico Y suave pa' bailar Suave pa' bailar Suave pa' bailarlo así Con tu pareja linda Suave bailarás Suave bailarás así Suave pa' bailarás así